Música Cuando sueles a escalar en esas lindas montañas Los montañistas del huesto te invitan a caminar En esas lindas montañas que salgas a disfrutar Solo bien estampado en esas lindas montañas Como una águila real volando en esas montañas El sol se ve muy hermoso en esa fresca mañana Música En las montañas del huesto existen amigos sinceros Te invitan a caminar la salud de esta primera Música Los pantalones de Nike y sus bocas deportivas Los montañistas del huesto caminan con alegría En esas lindas montañas y todas las familias Música El 29 de agosto este grupo se formó Música El año 2023 presente lo tengo yo En las montañas del huesto este grupo hay nació Música 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 Música